Agradecer al director de deportes, Reinaldo Pavón, cuando hace casi dos años me acerqué a presentarle una propuesta de reflotar estas canchas al Ejecutivo Municipal por hacer eco de las palabras y lograr esto. Y para mí es un orgullo poder estar hoy acá, poder contar en Cutralcó, en el corazón de la ciudad, con cuatro canchas en realidad para poder desarrollar el aprendizaje del tenis y la gente que gusta del deporte venir a practicarlo y aquella que nunca lo hizo tener la posibilidad de venir y hacerlo. Esta escuelita comenzó hace unos cuantos años en el campo de deportes de Plaza Winkel, y ahora desde hace dos años estamos funcionando acá y realmente con muchos chicos. Así que nada más que agradecer e invitar a todos aquellos que se quieran sumar a esta propuesta, esta escuela que lleva el nombre de Tenis Municipal, para identificarnos con el lugar en donde estamos haciéndolo. Y en el dorso, el nombre de nuestra ciudad, Cutralcó, para que cada vez que vayamos a jugar o a competir a otro lugar, sepan que acá en Cutralcó también podemos jugar al tenis. Muchísimas gracias. Realmente para nosotros es un gusto poder compartir este momento. Como decía el profesor, es un viejo anhelo, hace unos años que venían planteando la necesidad de tener una escuela deportiva de estas características, que tenga que ver con el tenis, y que tenga que ver con la inclusión y con la posibilidad de que todos los jóvenes de la ciudad puedan hacer deportes. Esto creo que es muy importante. Hace unos días o hace unos meses, un mes, inauguramos las canchitas del césped sintético, que también son dirigidas a los jóvenes y a los niños de los barrios, y que tienen como único objetivo poder aportar desde el deporte, desde la cultura, la prevención a todos los problemas que tiene la juventud, a todos los problemas que tiene la sociedad. Y creo que desde el Estado, con infraestructura, con equipamiento, con iniciativa en campeonatos, en actividades, en encuentro, ya sean recreativos o competitivos, nosotros lo que atendemos y a lo que apostamos es a que los jóvenes estén contenidos, que los jóvenes entiendan que el deporte es parte de una cultura de un pueblo, que el deporte es parte de la prevención de un pueblo, que el deporte es parte de lo que transferimos cuando tenemos nuestros hijos, para que ellos también hagan el deporte. Si hacemos deporte, si andamos en bicicleta, si hacemos tenis, si hacemos básquet, creo que es lo fundamental, y creo que el Estado tiene que tener una política y un presupuesto para deporte. Si no hay un presupuesto para deporte, no hay infraestructura. Si no hay una decisión política, y cada decisión política tiene que tener una vinculación con un objetivo social, que en definitiva es el ser humano. Y cada peso que ponemos en deporte, cada pelota que compramos, cada cancha que construimos, seguramente nos vamos a ahorrar muchos pesos en policías, y muchos pesos en tranquilidad social. Así que, bueno, muchas gracias a los profesores por el tesón que han tenido, gracias a los trabajadores que hicieron estas obras, y simplemente decirles que el deporte es parte de nuestra política pública, es parte de nuestro pensamiento, y tratamos de honrarlo con las obras que venimos desarrollando, y tratamos de honrarlo a partir de unos días más, que comenzamos ya con las actividades deportivas de verano, que van a ser múltiples, que van a ser muchos, que van a ser cientos de chicos, que van a participar en estas canchas, en otras canchas, en la pileta, para que realmente tengamos una juventud sana, una juventud fuerte, y una juventud que crea que el deporte es una buena opción. Muchas gracias, un fuerte abrazo para los chicos.